Canadá será sede de más partidos en el Mundial 2026. Yo soy Gabe y tenemos esta y otras noticias de Canadá en Español en The Bridge News. La FIFA anunció que el Mundial 2026 en Canadá, Estados Unidos y México tendrá un total de 104 partidos, es decir, 24 juegos más de los previstos y durará casi seis semanas entre junio y julio, por lo que Toronto y Vancouver serán sede de más encuentros. La policía confirmó que el conductor de una camioneta que atropelló a un grupo de personas, incluidos adultos mayores y bebés en Amki, Quebec, lo hizo intencionalmente y lo identificó como Steve Gañón, de 38 años. El incidente dejó dos muertos y nueve heridos. ¿Necesita ropa para las vacaciones de primavera o lo que resta del invierno? Ve a St. Clair Flea Market, un outlet store con precios muy accesibles. Además, hablan español. Visítalos en el 1743 de St. Clair Avenue West. La empresa automotriz Volkswagen eligió a Ontario para su primera planta de baterías para vehículos eléctricos en América del Norte. Cuatro aeronaves de la aerolínea canadiense Flair fueron incautadas por el incumplimiento en el pago de millones de dólares a la empresa arrendadora, afectando cientos de vuelos. Canadá venció 5-0 a Colombia y se metió de lleno a la pelea por la clasificación a cuartos de final en el Clásico Mundial de Béisbol. Y cerramos con videos que manda nuestra comunidad. Paco Zavala grabó a este mapache en Etobicoke, cerca de la estación Kipling. Y Gerardo Zavala captó a este hermoso zorro entre Albion Avenue e Islington. Si tienes un video, compártelo con The Bridge.